Buenos días, mis que todos vamos a iniciar con nuestra clase de Medio Social y Natural. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bonito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿alguna vez ustedes se han visto en un espejo? Sí, todos nos hemos visto en un espejo, ¿sí? Y hemos visto lo lindo que somos. No todos somos lindos, ¿verdad? Sí, ah, muy bien. En nuestro espejito nosotros hemos dicho qué lindas y qué lindos somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, los niños de Kinder son muy lindos, yo lo sé. Muy bien. Si nos hemos visto en nuestro espejo, nosotros hemos identificado si somos niñas o si somos niños, ¿verdad? ¿Podemos ver en un espejo si somos niños o niños? Muy bien. Bien, el día de hoy un payasito me mandó esto. Vean, ¿quieren saber por qué me mandó el payasito esto? ¿Ustedes saben por qué? Vamos a ver, les activo el micrófono y me dicen. ¿Ustedes saben por qué el payasito me mandó esto? No sé. No, no. No, no. Pensemos todos, pensemos, pensemos, pensemos. Vamos a ver por qué el payasito le mandó a mi Sofi esto. ¿Por qué será? Ah, es que el payasito me dijo que los niños de Kinder están en una etapa muy linda, ¿sí? ¿Y ustedes saben en qué etapa se encuentran? Todos somos niños, ¿verdad? Y niñas. Ah, muy bien. El día de hoy, escuchen, vamos a hablar sobre las semejanzas y diferencias que hay entre un niño y una niña. ¿Quieren ver? Vean, me mandó a una niña y a un niño. ¡Guau! Y vean, estos dos niños están en ropa interior, ¿verdad? Le hace falta su ropita. Pero ustedes saben por qué están así. Porque vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre un niño y una niña. ¿De acuerdo? Observen. Nosotros somos iguales, pero diferentes. ¿Sí? Observen. La niña tiene una cabeza. El niño tiene una cabecita, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos tenemos una cabeza. Muy bien. La niña tiene dos brazos. ¿El niño es cuántos brazos tiene el niño? Activa su micrófono y ustedes me ayudan. ¿Cuántos brazos tendrá el niño? ¿Será que el niño tiene tres? ¡Dos! 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 ¡Bien! 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 Tiene dos bracitos, ¿verdad? Al igual que la niña. La niña tiene dos piernas. El niño también tiene dos piernas. Tenemos dos ojitos, ¿verdad? El niño tiene dos y la niña dos. Pero vean. El cabello del niño es más corto o es largo. Activo micrófono. ¡Listo! ¡Corto! 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 Ahora, ¿el cabello de la niña es largo o es corto? ¡Largo! 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 ¡Sí! ¡Observen! Yo soy una niña, ¿verdad? Pero a mí me gusta ponerme aretes, ¿sí? Me gusta ponerme mollitos en mi cabeza. Me gusta ponerme cadenitas. Me gusta maquillarme. ¿Será que a los niños les gusta hacer eso? Activo micrófonos. ¡Listo! ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¿Verdad que a los niños? ¡No! A los niños les encanta mucho jugar pelota, ¿sí? Les encanta mucho jugar con carritos, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero nosotros, mis amores, las niñas, tenemos algo en nuestro cuerpecito que nos hace diferentes a los niños. Escuchen bien. Sus papis o su mami les va a explicar más adelante cómo se llama esa parte de nuestro cuerpo, escuchen, que nos hace diferentes a los niños. Es algo que nosotros tenemos acá, vean. En la parte de abajo, ¿sí? Eso nadie, nadie, nadie lo puede tocar, mis amores. Nadie, absolutamente nadie. No tienen que dejar que nadie, nadie lo toque, ¿de acuerdo? Al igual los niños, ¿de acuerdo? Los niños también tienen algo acá en su cuerpecito, en la parte de abajo, que nadie, nadie, absolutamente nadie lo puede tocar, que eso hace diferente a las niñas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Observemos acá, la ropa interior del niño es muy diferente a la de la niña, ¿verdad, mis amores? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que esta partecita nadie, nadie nos puede tocar esa partecita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso nos hace diferente al niño, ¿de acuerdo? Nosotros, como les decía, las niñas tenemos gustos diferentes, ¿verdad? A la niña nos gusta, vean lo que me mandó el payasito, vestirnos con vestiditos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A la niña nos gusta también usar moños en nuestra cabecita, ¿verdad? Vamos a ver, yo veo a algunas niñas ahí con moños en su cabecita. ¿Es cierto? Nos gusta usar moños en nuestra cabecita. Muy bien, qué lindos sus moños. Nos gusta jugar con muñecas, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Y nos gusta ponernos muy guapas y nos gusta ponernos zapatillas, ¿verdad? Eso, muy bien. A los niños, ¿qué nos gusta? Jugar con carritos, ¿sí? Nos gusta también ponernos gorras, tanto a los niños como a las niñas, ¿verdad? También nos gusta ponernos una playerita con muchas figuras y una pantaloneta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy correcto? ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. También nos gusta mucho ponernos lo que son tenis, ¿verdad, a los niños? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué otra cosa les gusta hacer a los niños? Muy bien, mis amores. Bueno, ustedes ya me dijeron qué es lo que les gusta. Ahora necesito que ustedes me ayuden a vestir al niño y a la niña, ¿de acuerdo? Observen. Ustedes me irán diciendo, vamos a iniciar con la niña. Muy bien. Bien, ¿será que a la niña le ponemos esta ropita? ¿No? ¡No! ¡No! Muy bien. ¡No! La vestimos... Ah, muy bien. ¿La vestimos con...? Arriba. ¿Cómo se llama? ¡Vestido! 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 Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vamos a vestir a la niña. Vamos a poner su vestido. ¡Listo! Vean, acá. Ya le coloqué su vestido. Se ve muy linda, ¿verdad? ¿Qué más le hace falta a la niña? Zapatos. ¡Zapatos! 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 ¿Qué le hace falta a los zapatos? ¡Zapatos! Entonces, vamos a ponerle los zapatos, las zapatillas a la niña, ¿verdad? Para que se vea muy linda. ¡Listo! Acá está. ¿Le ponemos una muñita a la niña o al niño? ¡A la niña! 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 Entonces, le vamos a poner la muñita. ¿A la niña para que le combine con su vestido, ¿verdad? ¿Vean? Ahora, ¿será que a la niña le damos la muñeca o le damos el carrito? ¿Qué juguete le damos a la niña? ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Muy bien, mis amores! Sí, le vamos a dar el juguete de la muñeca. ¡Listo! Acá ya tengo entonces vestida a la niña. Gracias, mis amores, por ayudarme. Ahora me falta el niño. Vean, la niña solo está con ropa interior, entonces lo vamos a vestir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿será que al niño le ponemos un vestido o le ponemos una playerita y un short? ¿Qué creen ustedes? ¡Playerita y short! ¡Muy bien! ¡Y short! ¡Short! 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 ¡Layerita y un short! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¿Será que al niño le pongo una moña o una gorra? ¿Qué creen ustedes? ¡Gorra! 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 ¡Muy bien! Aunque a la niña nos gusta también ponernos gorras, ¿verdad? Cuando hay mucho solecito nos ponemos gorritas para que nos veamos lindas. Sí, también. ¿Qué manda? Yo tengo una gorra de... Acá ya tengo el niño con playerita, pantaloneta y gorra. ¡Me faltan! ¿Qué me falta? ¡Zapatos! 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 ¡Eso! Muy bien, entonces vamos con los zapatitos. ¡Júgate! Le vamos a dar al niño. ¿Me ayudan ustedes a escoger? Una muñeca. ¡Auto! ¿O le damos el auto? ¡Auto! ¡Auto! Le vamos a dar el auto, ¿verdad? ¡Auto! Ajá. Los niños van a jugar con muñecos. Ajá. Muy bien. Vean, entonces ya vestimos a los niños. Lo hicieron súper bien. Se han ganado una súper, súper estrella. Todos, todos. Vean, observen cómo quedó el niño. ¿Sí? Y ahora observen cómo quedó la niña. ¡Eso! Muy bien, un aplauso para todos. Lo hicieron súper bien. ¿Sí? Escuchamos la diferencia y las semejanzas que hay entre una niña y un niño, ¿verdad? Más adelante, cuando ustedes vayan creciendo, mami les va a explicar cómo se llama la parte de nuestro cuerpecito que nadie, nadie la puede tocar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a ubicar en nuestro libro. Nos ubicamos en nuestro libro, mis amores, en la página 20, página 20. Por favor, mis chiquitos hermosos, página 20. Muy bien, mis amores. Los materiales que deben de tener listo es libro de medio social y natural, tijera, goma, ¿de acuerdo? Y un librito de recortes, ¿de acuerdo? Bueno, ya todos nos ubicamos en la página 20 de nuestro libro de medio social y natural. Ahora, ¿qué debemos de realizar acá? ¿Sí? Escucha. Identifica tu género con un tachito según sea niño o niña. Entonces, vamos todos con un color de crayón. Y identificamos en el círculo si son niñas o si son niños. Yo soy niña o niño. Activo micrófonos y ustedes me ayudan. Vamos a activarle su micrófono y ustedes me dicen si soy niño o niña. ¿Listo? Niña. 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 Yo soy niña, entonces marco acá. Porque acá dice niña. Y de este lado está niño, ¿sí? Yo soy niña. Y ustedes van identificando según sean niños o niñas. Muy bien. Muy bien, mis amores. Entonces, ya marcamos si somos niños o niñas, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a buscar es, escuchen bien. En nuestro libro de recortes vamos a buscar imágenes de las actividades que pueden hacer muy bien. Por ejemplo, en mi libro de recortes voy a buscar a un niño que esté estudiando, porque es una actividad que nosotros podemos realizar bien, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otra actividad podemos buscar? ¿Quién me dice? Vamos a activar su micrófono. ¿Qué otra actividad puedo buscar en mi libro de recortes? Un niño jugando. Un niño jugando. Un niño jugando. Un niño jugando, ajá. Ah, un niño jugando. Levanta una rochila. Ajá. Muy bien, ya me dieron varias ideas, entonces. Mira, no está allá al azul. Ajá. Muy bien, ya me dieron varias ideas, entonces vamos a buscar en nuestro libro de recortes. Actividades, ¿sí? Que ustedes pueden realizar bien. Me están diciendo como un niño jugando, un niño cepillándose los dientes. Muy bien. Un niño estudiando, ¿verdad? Podemos pegar tres actividades, mis amores. Busquemos, las recortamos y las pegamos en el recuadro que está a la par de los niños, ¿verdad? En este recuadro que está en blanco donde está la niña con gafas. Muy bien. Cuando terminen me deben de enviar fotos, ¿de acuerdo?